... El Foro sobre Incendios, que ha tenido lugar esta mañana, ha reunido a José Bono, Emiliano García Page y Felipe González. Han abordado el impacto de los incendios forestales en la actualidad, así como las políticas públicas más adecuadas que se están llevando a cabo para hacer frente a este fenómeno. Tuve una pregunta en el Parlamento, como ministro de Defensa que era, ante la agitación que había en contra de la UME, porque contra la UME hubo mucha gente. Ahora me voy a referir a ello. Sin embargo, la Unidad Militar de Emergencias fue una idea que tuvimos y que surgió por un hecho lamentable ocurrido en Castilla-La Mancha. Fue el incendio de Guadalajara en el año 2005, con 11 personas fallecidas y que tanto dolor y tanta tragedia nos comportó. El presidente Zapatero y yo hablamos de que había que hacer algo que pudiésemos dar a las comunidades autónomas, que realmente eran las competentes, refuerzo, ayuda y también un proyecto para un país que era España. García Page apuesta por introducir un indicador en la financiación autonómica para compensar el mantenimiento de la masa forestal. Y aquel problema trajo como consecuencia una reflexión que ha convertido los servicios de Castilla-La Mancha en servicios 365 días al año, donde gastamos el 55% en prevenir, entre otras cosas también en mantener el monte en los espacios protegidos, que hoy que es el 40 aniversario de la comunidad autónoma es 100 veces más de lo que había, es decir, prácticamente todo se ha protegido con las autonomías. Pero la realidad es que invertimos más en prevenir, en cuidar, en mantener lo que ya no se mantiene por la definición de los hábitos rurales o los hábitos de la vida de la gente. Lo hacemos de una manera muy profesionalizada, lo hacemos además con las diputaciones que nos acompañan, con ayuntamientos y también una barbaridad y además cada día con más eficacia combatimos el incendio propiamente dicho. El jefe del Gobierno autonómico ha reconocido sentirse muy orgulloso del Servicio Castellano Manchego de lucha contra incendios. Este es un año en el que yo puedo decir con mucha claridad que me siento muy orgulloso del trabajo de todo el servicio, mucho. Y lo digo con la prevención de que sabemos que en los incendios al final hay un factor suerte, hay mil circunstancias que influyen y por tanto no lo digo no lo digo de una manera definitiva, siempre tienes que estar prevenido aunque se te compliquen las cosas, ese es el problema. Pero sí puedo decir que son muchos años de inversión, muchos años de contratación, muchos años de optimización de recursos. Probablemente buena parte de ellos tienen que ver con la experiencia del incendio de Guadalajara, como decía el presidente Bono. En realidad, en realidad muchas veces un tropezón ayuda a evitar una gran caída. En otro orden de asuntos, en la semana en la que se conmemora la victoria electoral de Felipe González en el año 1982, el presidente García Page ha elogiado con la perspectiva de hoy aquel liderazgo del presidente González. En aquel momento se prometió un lema muy sencillo, que es muy difícil, un lema tan sencillo que resumiera, sintetizara tanto por el cambio. Es un lema muy complejo a los efectos de que tiene que sobrevivir mucho tiempo y se podía ver si el cambio dos años después del 82 era uno, si a los 10 años era mucho, si a los 20, bueno, visto con la perspectiva de hoy, por eso ese gran lema y aquella gestión y aquel liderazgo del presidente González va al frente del Partido Socialista y del país en el 82 fue definido. Ese es el lema que hoy se puede decir 40 años después se cumplió. España cambió. Mucho además, muchísimo. Probablemente no se pueda conocer un cambio tan estructural en el metabolismo de un país, además con la participación de la gente. Porque puede haber habido decisiones de reyes o de mandamases en el pasado que cambiaran muchas cosas, claro, incluso las fronteras del país. Pero la realidad es que con la participación ciudadana, es decir, con el hecho democrático, este es un elemento que tendríamos que celebrar de una manera, yo me atrevo a decir que fuera de ideologías, incluso fuera de los ámbitos estrictamente de partido, como país. Por su parte, el presidente de la Fundación ha valorado positivamente el servicio de extinción de incendios de Castilla-La Mancha. Sí quería llamar la atención de que en algunas comunidades, todavía con pocos medios, no todas las comunidades tienen los mismos medios técnicos para luchar contra los incendios. Estamos en una que tiene muy buen servicio. Promovidas por la propia Fundación, este tipo de jornadas invitan a reflexionar sobre los retos presentes y futuros de la sociedad española a través de debates en los que, además, participan técnicos, profesionales e intelectuales de cada ámbito de estudio. Yo tengo como presidente autonómico del partido un objetivo claro, fundamental, y en el que pongo todo mi empeño, que es en lograr que la alternativa política que hoy existe a Pedro Sánchez y que se llama Partido Popular y Alberto Núñez-Feijóo aglutine el mayor número de apoyos posibles en Castilla-La Mancha. Esas han sido las declaraciones del presidente del Partido Popular, Paco Núñez, esta misma mañana en Tarancón, Cuenca. Según Núñez, con Feijóo presidiendo el país, España logrará estabilidad, sentido de Estado y opciones de futuro. Y todo esto solo puede venir de la mano de Alberto Núñez-Feijóo. Núñez ha incidido en que España necesita una alternativa clara ante unas previsiones a la baja en el país, con una inflación que es un problema serio para los ciudadanos, con los autónomos pasando dificultades para llenar el depósito de su vehículo, con las pymes con dificultades para pagar el recibo de la luz o con una vuelta al colegio que ha sido un suplicio para las familias. Paco Núñez ha destacado que España tiene mucho futuro porque es un gran país y Castilla-La Mancha tiene mucha potencia porque es una gran región. Sin embargo... Lo que tienen son malos directores de orquesta y yo estoy convencido que la alternativa política que representa Alberto Núñez-Feijóo en nuestro país y con humildad la alternativa política que representamos desde el Partido Popular y que yo encabezo en Castilla-La Mancha puede lograr con las políticas acertadas que podamos enderezar el rumbo de nuestro país y el rumbo de nuestra región. La exportación de vino de Castilla-La Mancha ha crecido en más de un 3% de enero a agosto alcanzando con esta cifra su segundo mejor registro de los últimos cinco años. Así, las ventas de vino fuera de las fronteras nacionales han supuesto a lo largo de los ocho primeros meses de este año un volumen de negocio de 470 millones de euros. Son unas magníficas cifras ha expresado el vicepresidente regional José Luis Martínez Guijarro quien ha destacado el compromiso del Ejecutivo Regional con el sector vitivinícola de la región por su trascendencia económica y social. Un compromiso que se extiende al sector agroalimentario para que los productos elaborados en el territorio regional sean referentes. Para ello, el vicepresidente ha avanzado que este año se va a destinar 2 millones de euros en promoción de la marca Campo y Alma que cumple un año de vida. Un centenar de delegadas sindicales de las trabajadoras de la limpieza y la ayuda a domicilio de Toledo se han concentrado esta mañana ante la patronal provincial para exigir un convenio decente con salarios suficientes. Si no firmamos, no limpiamos. Si no hay salarios, no fregamos. Durante más de una hora, comisiones obreras y UGT, los manifestantes, no dejaron de corear sus reivindicaciones. Por un convenio decente, con salarios suficientes. Las negociaciones de su convenio colectivo, indican los manifestantes, están rotas desde antes del verano, al igual que las de otras muchas provincias de España, todas aquellas en las que patronales y sindicatos deberían renegociar este año sus convenios. Las trabajadoras ya han dejado claro hoy en Toledo que la alternativa es salario-conflicto.